El objetivo que conseguimos, teníamos esas ganas de poder clasificar a un torneo internacional después de tanto tiempo, estamos felices, nuestras familias, esperemos que los hinchos estén contentos también y ahora el último partido tratar de cerrarlo de la mejor manera. Siempre estas épocas del año son las que por ahí dan un poco de tristeza, porque sabes que no va a ser el mismo grupo el que llega el próximo año, algunos se irán, otros se quedan, ya el destino de cada uno se define a fin de año y un poco de tristeza es porque es un muy buen grupo con muy buenos jugadores y sobre todo muy buenas personas, la verdad que es un grupo sano, así que uno siempre desea que le vaya bien a sus compañeros y bueno, a ver qué viene ahora. Uno siempre tiene que tener la mentalidad de ganar, ya sea el partido que sea, a un amistoso o lo que sea, siempre tiene que tener esa mentalidad de intentar ganar los partidos. Sabemos que Alianza viene en un muy buen momento y por ahí incluso ellos están pensando ya más en la final, nosotros vamos a pensar en acabar bien el año, vamos a intentar ganarlo, así que con la misma predisposición que hemos tenido todo el año vamos a salir para este partido. Fue bonito haberle podido ganar a Cristal y de repente ganar la Alianza y decirnos que pudimos ganarle a ambos, así que bueno, como dije, con esa mentalidad vamos a salir, la idea del grupo hasta el final va a ser esa, ganar e irnos contentos y satisfechos con el año que pasó. Todavía tengo algunos por ahí residuos de lo que fue, de hecho dolores de cabeza intensos, pero no, la máscara yo me imagino que ya la usaré hasta fin de año nomás, será para proteger la zona y me imagino que ya para la próxima temporada estaría jugando sin ella, eso creo al menos, pero del golpe ya estoy bastante mejor y bueno, y feliz con el grupo. Agradecerle a todos los hinchas del club que siempre han estado presentes en buenas y malas y esperamos que esta satisfacción que le hemos podido dar de llegar a un nuevo torneo internacional, pues estén contentos, este es un muy buen club, un club que tiene muchísimos hinchas, muchísima gente y muchísimo respeto por todo el Perú, así que nada, uno siempre desea que le vaya bien y agradecerle de corazón a los hinchas. Ahora es momento, Junior Barbieri, el portero de Cienciano, vamos. Realizar una... ¡Gracias! Biología. Baut Baut Gracias.